Esculpida con sudor, con trabajo, con fatiga, pero siempre con amor Desde niño ya cantaba Y no podía imaginar que el eco de su garganta, la vida le iba a cambiar Dile al mulero Que mañana la trilla Ay mamá A servir a Dios Amor, 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 que no aguanto más Amor, 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 dime dónde vas Amor, 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 dime dónde vas Amor, amor, amor Amor, 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 que lo aguanto más ¿Por qué no quiero perderme por culpitas de los ojos? ¿Por qué no quiero perderme por culpitas de los ojos? ¡Avaya ahí, a ver! ¡Avaya! ¡Avaya ahí, a ver! ¡Avaya! ¡Avaya! Y el que en la mina se mete, él solito se lamenta Él le canta a la desdicha, a la muerte, a la pena Por unos hombres perdidos, unos hombres con su fuerza Campesinos y arfareros, hombres de la branza buena Y el minero por Taranto le va cantando a sus penas Despierta ya de una vez Tremajura la tierra mía Demuestra que eres valiente Despierta que estás dormida Despierta que eres valiente Despierta que estás dormida Despierta que eres valiente Despierta que estás dormida Gracias por ver el video.